En la situación sentíamos profunda satisfacción de recibir esta ayuda porque va en protección de la salud, va en protección de la vida, de la población de nuestra querida Orquídea de los Andes. Ahora, cuando se inicia una nueva jornada, gracias a la comprensión del contralmirante José Noris, distinguido coterráneo, nuestro jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional, y cuando tenemos la presencia de un equipo de médicos especialistas y un personal paramédico que viene dispuesto a entregar sus conocimientos y su servicio práctico a favor de nuestra gente, tengo que decirles otra vez mil gracias por haber venido y tengan la seguridad que de nuestra parte y de todos quienes hacemos el gobierno municipal, tendrán toda la ayuda que sea necesaria porque gestiones de esta naturaleza son la mejor demostración de solidaridad, del humanismo, así como de la propia identificación de un auténtico pin. Reciban una cordial bienvenida y nuestros agradecimientos sinceros por estar aquí presente, doctor Eduardo Zavala, doctor Velázquez y todo el equipo médico que vienen a trabajar con nosotros. Muchísimas gracias. Espero que vuestra estadía sea de lo mejor y lo poco que nosotros podamos ofrecer de nuestro hospital, lo hacemos de la mejor manera y con la mejor buena voluntad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.